Ya esta batería, ya le quitaron su marca original, y la van a suplantar por esta que esta aquí, esta es la original y esta es la suplantada. Como pueden observar, ya esta iban a suplantar a otras baterías de CAC. Es decir, si esta batería tiene un precio de importación por el auxiliado, que cuesta un precio de 100 bolívares por el auxiliado, al poner esta etiqueta que es americana, que la pueden vender al público a 500 bolívares, están ganando sobre un 1000% por el auxiliado. Pero se presume también de que estas baterías entraron al territorio venezolano de manera fraudulenta, es decir, de contrabando. Estamos en un proceso de investigación por donde pudo ingresar esta mercancía o estas baterías. No hay baterías en el país, ustedes saben que aquí hay una escasez de baterías y la gente entonces le ofrece un precio mayor. Una batería que cuesta 500 bolívares, como no la consiguen, como son baterías para maquinaria o vehículos pesados, ellos pagan un precio sobre eso. Se está hablando de las baterías hasta 5000 bolívares, 4000 bolívares, porque ellos requieren ese producto. Gracias. 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 Gracias.